ley de atracción día 21 confía en la vida la confianza que puedas tenerle al universo y a la vida no es una confianza ciega es un estado de absoluta certeza este elemento es indispensable para la ley de atracción puesto que el universo solo puede reflejar lo que tú le das si emanas duda y desconfianza es lo que te dará se manifestarán situaciones que te provocarán y te generarán más dudas si emanas certeza es lo que te dará vivirás situaciones que propicien más certeza confía en la inteligencia universal y confía en tu poder personal y entonces es lo que se te manifestará